Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor, división, división de dos polinomios, ejercicio 54, solución del problema número 13. Dividir este trinomio entre este binomio. Para efectuar este tipo de divisiones se sigue un procedimiento. Pausa el video y le hago cuidadosamente los pasos del proceso. Los mismos pasos que yo voy a seguir para resolver este ejercicio. Antes que nada hay que ordenar ambos polinomios siguiendo un mismo criterio. Yo los voy a ordenar en forma descendente respecto de la n. Escribo el dividendo, 32n a la 2, más 12mn, menos 54. M a la 2. Esto dividido entre el divisor. 8n, menos 9m. Comienzo dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 32 dividido 8 da 4. n a la 2 dividido n a la 1 da n a la 1. Ahora multiplico el divisor por este término y el polinomio resultante lo resto aquí del dividendo. En la práctica lo que se hace es que al polinomio que se obtiene al efectuar el producto, se le cambia el signo a cada uno de los términos y se ubican debajo de los semejantes. 4 por 8, 32. n por n, n a la 2. Se le cambia el signo y se ubica debajo del semejante. Más por menos da menos. Escribimos más. 4 por 9, 36. n por m, m, n. Ahora reduzcamos los términos semejantes. 32, n a la 2 menos 32, n a la 2 da 0. No se escribe. Más 12 más 36 igual a 48. 48, m, n. Y se baja el último término. Menos 54, m a la 2. Ahora se divide el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Más por más da más. 48 de 8 da 6. Al dividir se cancela la n con la n y me queda una m. Ahora multiplicamos el divisor por 6m. Y el polinomio resultante lo restamos aquí de este otro. 6 por 8, 48. Le cambiamos el signo porque estamos haciendo una resta. Aquí vamos a escribir al sustraendo. M, n. Más por menos da menos. Escribimos más. 6 por 9, 54. 4, m a la 1 por m a la 1, m a la 2. Y reducimos estos términos semejantes. 48, m, n menos 48, m, n da 0, m, n. Menos 54, m al cuadrado más 54, m al cuadrado también da 0. Así que el residuo es 0, lo cual indica que la división es exacta. Y este es el cociente que se ha obtenido. De tal manera que al dividir este trinomio entre este binomio, se obtiene este otro binomio. 4n más 6m. La respuesta también se puede dar ordenando el binomio en forma alfabética. Y quedaría así 6m más 4n. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.